¿Qué tal amigos? Les habla Dalinda Torres, cantante de la sonora Mar y Mar. Y quiero mandar un saludo para mi amigo DJ Boy Houston. Gracias por el apoyo a la música de la sonora Mar y Mar. No me vas a convencer que te di una probadita, no me vas a convencer que te di una probadita. Búscate una mocosita porque yo no nací ayer, búscate una mocosita porque yo no nací ayer. Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita, si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita. Quieres una probadita y eso no se va a poder, quieres una probadita y eso no se va a poder. Grito Olivares, la pura sacosura. Toma, chaco, tu banana, ni ahorita ni mañana me vas a convencer. Toma, chaco, tu banana, y busco una pulana que quiera por placer. No. Si esta dos está en la cumbia, todo el mundo está contento, es la cumbia que resumba y motiva el movimiento. Ya llegó Ramona, la morena caderona, saben que esa negra con la cumbia se emociona. Zúbale, compadre, que se escuchen los tambores, voy a echarle un trago para brindarle mis amores. Zúbale, compadre, pa' que baile la Ramona. Zúbale, compadre, pa' que baile esta cumbiona. Zúbale, compadre, pa' que sienta lo famoso. Zúbale, compadre, que este ritmo es tan picoso. Zúbale, compadre, que Ramona es una fiera. Cuando mueve la cintura, cuando mueve las caderas. Zúbale, compadre, que Ramona es una fiosa. Por la forma en que se mueve, que es morena tan sabrosa. Zúbale, compadre, que es morena tan sabrosa. Música Escúchame mi gente que vengo a cantarles. Esta cumbia sabrosa llena de sabor, que desde mucho tiempo yo quiero enseñarles. Como es que ya se maile este rico cumbión. Y aquí de Bote Rey yo quiero mostrarles, la rica sabrosura de este saxofón. Traigo la huacharaca con metimales, y con el son de moda se hace el sabor. Estás escuchando al DJ de la raza, el original de Houston. Yo soy el mero mero, el mero de la cumbia y la ley de diversión. Así lo quiero, quiero, pa' que mi gente la baila, escuchen mi canción. Que esta cumbia se vuelve hasta Colombia, Bote Rey, San Antonio y Piozón. Porque yo soy el mero cumbianvero, bien conocido del ritmo sabrosón. El mero mero, el mero cumbianvero, bailando cumbia sabrosa, muévelo pa' allá. Y el mero mero, el mero cumbianvero, así me gusta ver a mi gente pa' cambiar. Esa morena, me tiene loco, con su modo de bailar. Vueltas y vueltas, mueve su cuerpo, con el sonido de pambón. Esa brosura, baila esa nena, con ese ritmo de gozar. Esa brosura, baila esa nena, con ese ritmo de gozar. Bum, 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 mamita, muévele, muévele. Sí, 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 morena, báilale, báilale. Bum, 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 mamita, muévele, muévele. Sí, 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 morena, báilale, báilale. Un poquito a poquito me está matando Ese baile está sensual Esa cintura como la mueve Con mucho ritmo sin parar Esa basura baila esta nena Con ese ritmo de gozar Esa basura baila esta nena Con ese ritmo de gozar Múm, 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 mamita Muévele, muévele Sí, 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 morena Báilale, báilale Múm, 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 mamita Muévele, muévele Sí, 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 morena Báilale, báilale Múm, 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 múm De Puerto Viejo te traigo yo El medallón que usaba un pirata De Puerto Viejo te traigo yo El medallón que usaba un pirata Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha Ay no pierda la idea Ana María te llevo a pasear Para Salinas Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay no pierda la idea Porque en verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín ¿Cómo es posible que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy ¿Cómo es posible que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podría tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podría tener Pero nunca te da lo que yo te doy Ay no pierda la idea Ana María Ana María te llevo a pasear Para Salinas Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay no pierda la idea Porque en verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín Capitán Capitán, Capitán Que sube la marea Capitán, Capitán El barco se menea Capitán, Capitán Que sube la marea Capitán, Capitán El barco se menea Yo soy un marinero Y me quiero casar Con una sirenita Que sepa remar Que no tenga novio Y que sepa bailar Y que también le guste Vivir en el mar Viviremos en la playa Disfrutando del amor Uniremos nuestras almas En un solo corazón Y si estuve la marea Nos iremos a gozar Que si el barco se menea Gozaremos más y más Que se hunde el barco Mi querido Capitán Abrázame mi negra Vamos a gozar Que se hunde el barco Mi querido Capitán Y ya nos empezamos A desmayar Esa noche a la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no No me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así no más Ay, y así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Y así no más Ay, y así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tania, Tania, Tania Tania, 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 Tania ¡Ay, hombre! Allá para toda la gente bailadora Y en Ciudad Victoria Y en todos Tamaulipas Es motivo Claro, claro Y como maestro Esos mantenidos de piedras Música Bailando Mi ranchito Bailando ¡Suscríbete! Esto se baila de latigazo ¡Aún! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Ritmo! Y dice Cumbia Venga a bailar El pasito del caduro Venga a gozar Los invito a todo el mundo Venga a bailar El pasito del caduro Venga a gozar El que no baila es un revoludo Levantando los pies que te peguen en la cola Saltando, saltando El canguro está de moda Venga a gozar Venga a gozar No importa, no importa Que tengas falda corta Ábrete un poquito mamita No se asunta Venga a gozar Ven a gozar Ven a bailar El pasito del caduro Ven a gozar Los invito a todo el mundo Ven a bailar El pasito del caduro Ven a gozar El que no baila es un revoludo Dicen que la vieron en un baile Andaba bailando Andaba bailando cumbia Era una muchacha muy hermosa De pelo largo y gran figura Dicen que la vieron en un baile Andaba bailando cumbia Era una muchacha muy hermosa De pelo largo y gran figura Se movía con mucho sabor Al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor Al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor Al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor Al compás del grupo Ruiseñor Dicen que la vieron en un baile, andaba bailando cumbia Era una muchacha muy hermosa, de pelo largo y gran figura Dicen que la vieron en un baile, andaba bailando cumbia Era una muchacha muy hermosa, de pelo largo y gran figura Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Ruiseñor Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original 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 El original